¡Suscríbete! Cada quien tiene su personalidad Empezó con una idea familiar, somos cinco hermanos y decidimos, ya que toda la vida hemos cantado y nos dedicamos a la música nos hemos juntado y dijimos, vamos a hacer una banda No nació hoy, no nació ahora Esto viene a medida que íbamos naciendo en Argentina Montreal, bueno, somos cinco hermanos ¡Más fuerte! Somos cinco hermanos, nacidos en Argentina y somos una banda de una música rara Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en Montreal es alegría, es energía, adrenalina Bueno, las letras de las canciones para mí tienen frases importantes como salvación Diversión, risa, familia, pasión por Jesús y estamos locos, más o menos Se me viene familia, sobre todo, pero bueno, gozo, amor, alegría Nada que tenga que ver con tristeza ni soledad Es muy difícil de describirlo, son muchas palabras Montreal le pusimos porque la casa donde nosotros nos criamos estaba en un pasaje que se llamaba Montreal Tuvimos muchas casas, pero esa fue la casa esa fue la casa de nuestra formación Ahí aprendimos a amar a Jesús Ahí aprendimos a tocar instrumentos, a ser creativos Crecimos en una casa que se llamaba Montreal Bueno, yo nací en la casa No crecí mucho, pero nací en la casa Ahí conocimos a Dios también Hacíamos películas, locuras Y en esa casa, bueno, vivimos experiencias inolvidables cosas que aprendimos y crecimos juntos y nos conocimos mejor como hermanos Todo lo que hacíamos terminaba siempre en algo de Dios Y creo que ahí nace todo, en la calle Montreal Juan y yo rompíamos todo Con la pelota rompíamos macetas, tirábamos en el techo Mi papá siempre se vestía de characters ¿Cómo se dice characters en español? Un recuerdo que tengo yo es mi papá nos sentaba en sus piernas y nos hacía con los dedos tocar el piano y nos daba una voz a cada uno Hacíamos armonías, eso nunca se me va a olvidar De personajes de la Biblia, como Moisés y siempre nos preguntaba ¿Quién vino? ¿Quién vino? O sea, actuaba como el personaje Mi mejor recuerdo de la infancia Bueno, primero que nada eran los tiempos con la familia pero no solamente la familia que conforma la banda de Montreal sino con toda la familia que teníamos en Argentina Jugábamos ahí, teníamos una terraza donde hacíamos nuestras locuras jugar al fútbol, hacer nuestras películas Creo que ahí, en esa casa, hay una película de mi vida que nunca voy a olvidar La música de Montreal la escriba como una heladería Es una mezcla de sonidos Andinos, acústicos, bombos Juan te puede decir bien el estilo porque es que Juan es la música de Montreal en realidad, yo voy a ser bien claro la música de Montreal para mí es la música que sale de la guitarra de Juan Está el folk, está el techno, country... Ruidos A Montreal lo defino como un estilo acústico con pizcas de electrónico, folclórico es una linda mezcla que la verdad yo nunca lo había hecho pero que me llena mucho y sobre todo cantando con mis hermanos es algo muy especial La experiencia de Montreal es llegar a ver a Montreal quizá un poquito aburrido e irte muy hyper Nace la gente que fue la que nos puso ese nombre que cada vez que tocamos ellos dicen vivimos una experiencia y creo que ellos catalogaron la experiencia de Montreal cuando nosotros tocamos Es muy natural para nosotros cuando nos invitan a una iglesia me pongo muy feliz porque sé que voy a poder sentir ese gozo Se siente con las músicas la música de Montreal trae una felicidad levanta el ánimo de la gente de la persona que viene con un mal día con cargas pero creo que el nombre se le da a lo que se siente en cuanto a lo que Dios quiere hacer sentir en ese tiempo cuando cantamos se siente el gozo se siente la presencia la alegría la restauración Juan para mí él es en cuanto a Montreal la música Juan es la música de Montreal Juan es mi hermano mayor mi compañero de la vida yo crecí con él la infancia primera la viví con él soy zurdo y no he cambiado las cuerdas de la guitarra así que toco al revés la guitarra si me llegan a ver algunos guitarristas se dan como vuelta me gusta mucho el asado también tengo una nena hermosa de tres años y una esposa dominicana que me vuelve loco tengo el rockero adentro que lo tengo guardadito no salió todavía y lo más importante para mi vida es buscar de Dios mi hermana mayor es como mi segunda mamá la amo mucho es muy creativa y amorosa aprendí creo que toda la parte buena de mi personalidad creo que la arreglé de ella fue mi segunda mamá la mitad de mi corazón es colombiano estoy casada con un colombiano hace diez años soy vegetariana no como animales no coman animales y me encanta el diseño gráfico me encanta crear y más cuando puedo dar un mensaje con el diseño si tengo que decir algo de Seba es muy difícil porque la cabeza de Seba es un mundo totalmente aparte todo lo que hace te rompe la cabeza todo lo que dice te rompe la cabeza siempre tiene ideas que nadie puede llegar a pensar todos dicen que hablo más mexicano que argentino y eso es porque me casé con una mexicana que me enseñó a comer chile y tuvimos una hija Lea Galilea mi vida espiritual para mí es lo más importante si mi vida espiritual está bien todo lo demás está bien bueno Checho es el que el que ha sido el chicle conmigo ha estado pegado conmigo siempre y es el que siempre analiza todas las cosas y nos hace entrar digamos en la reflexión bueno yo estoy felizmente casado con una americana cubana una mezcla ahí este me gusta mucho el fútbol soy hincha de boca obviamente mejor equipo Anita es además de ser muy linda tiene una forma de ser que te conquistas muy dulce a mí me gusta mucho el arte vine a los Estados Unidos cuando era muy chiquitita entonces pienso en inglés hablo en inglés pero tengo todas las costumbres argentinas bueno Montreal cuando empezó eran solamente los cuatro hermanos yo todavía era muy chiquitita para entrar pero el día yo me acuerdo hasta el día que me dijeron que era parte de Montreal creo que fue el día mejor de mi vida porque Montreal para mí es un sueño siempre soñaba en servir a Dios en una banda musicalmente y poder compartir con el mundo la felicidad y el gozo que nosotros recibimos de Dios que nosotros recibimos de Dios pero no 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 que no 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 Gracias.